Pero mira, aquí sí está el rey del doble sentido. En Guayavero empezamos a tocar allí. Y un militar tenía una mujer allí. Y él cuando llegó se sentó arriba del mostrador y vino un compañero y le dijo desde Cabo, su mujer no le da claro. ¿Por qué? Porque desde que llegaron esos músicos aquí le consiguen licor y se lo lleva a ellos. Es aquel grande que está allí. Entonces pues el guardia me llamó. Tomó con mi mujer. Tiene que tomar conmigo. Vamos a tomar unos litros nosotros. Yo no ando bucando licor. En ese llegó otro soldado de otra colonia. Sudado, se tiró del caballo. Cabo, rápido, rápido. Hay una bronca grande allá en la colonia. Pero rápido. Entonces él se tiró del mostrador y le dijo al cantinero lo que él pida se lo da. Entonces el cantinero me llamó. Dice, oígame, tenía que decirle una cosa y se me había olvidado. Ven acá. Me dijo, si ustedes pueden irse. Poco a poco se pueden ir. Váyanse. Porque este cabo cuando uno tiene quien pegarle se pega el mismo. ¿Tiene? Trate de ver cómo pueden irse. Y así lo hicimos. Poco a poco nos fuimos de ahí. Se empezaron. Cuando íbamos por el camino nos entró la inspiración esa de Trigueña del alma como que era una Trigueñita. Trigueñita del alma Dame tu corazón Nunca pienso amor mío Que yo pueda olvidarte Nunca pienso amor mío Que yo pueda olvidarte Porque fue en Guayabero Que era la colonia Guayabero Y Pacho Alonso Le gustó Este Pacho Alonso Le gustó Si me das el número te lo grabo Está bien Él lo grabó Y él fue quien lo echó para delante el número El mismo Ibrahim Es más que él Estuvimos juntos En una grabación Con un grupo que él tenía Estuvimos juntos Tengo una grabación Y de ahí para acá Siempre ha sido una cosa El brain y yo Toda mi vida la hice aquí en Oguín Saliendo, sí Trabajar, hacer algo Pero residencia Aquí en Oguín Pautino Tercero Fiel No suelta el creer Ni un momento Quiere tantos instrumentos Que quiero que duerme con él Muchos que conversan conmigo Ignoran La aritmética Porque no lo han aprendido No sé Yo tengo 49 años Porque el que nace 4 de junio De 1911 Al 2005 Son 49 Pero como no han estudiado Pues no lo han hecho Yo voy a tocar madero Mi padre Él se llamó José Orama Rodríguez Y mi mamá Y Solina Osorio González No, yo dormí en cama 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 La cama y la guitarra De cabecera Otros tienen el bolero Tienen estas cosas Pero yo nací con el son Yo vi allá en Santa Lucía Bañándose en un arroyo A una vieja que tenía Cuatro pelitos en el moño Pero usted piensa en otras cosas Son asuntos suyos He tenido Mi cosita No muchas mujeres Pero He tenido mi cosita Porque Me dediqué siempre A que no fuera de un solo color Sino Colores variados ¿Entiendes? De distintas formas Y ese es mi sistema Era un asunto surtido ¿Entiendes? Surtido Entre una cosa y la otra Dime cómo ahora Mira, tú quieres tocar Trenes, canciones, ritmas, los compresos En la vida un tren expreso Que recorre lejos a miles El tiempo son los raíles Y el tren no tiene regreso En él se embarcan por eso El viejo, el nuevo y el serio El vivo es del ministerio Y el tren a todo complace Y en la parada que hace Lo dejan en el cementerio Tú ves Si la mujer no cambia Le cambia Que ritmo a los compres Si la mujer no cambia Le cambia Que ritmo a los compres Como está el tren de la vida El viaje no tiene fin Y se tiende el boletín Tan solamente de ida Cuando uno hace tu partida Que está a gran velocidad Llévala con cuantidad Desde que sube al andén Que va a viajar en un tren Con rumbo a la eternidad Si la mujer no cambia Le cambia Que ritmo a los compres Si la mujer no cambia Le cambia Que ritmo a los compres En él se embarcan señores Premieres y maricales Ministros y generales Reyes y emperadores Los papas y los doctores Potentados con dinero Cuando llega un paradero Que le llaman Camposanto Allí le tiende su manto De tierra el sepulturero Tú ves Si la mujer no cambia Le cambia Que ritmo a los compres Si la mujer no cambia Le cambia Que ritmo a los compres La diferencia del viaje Enrico, Chico y Otero Consiste en que los primeros Llevan mejor equipaje Pero el que a la tierra baje Con el correr de los días Los gusanos con sus crías Le impetan la vestidura Poniendo a la misma altura Toda la categoría Tú ves Si la mujer no cambia Le cambia Que ritmo a los compres Si la mujer no cambia Le cambia Que ritmo a los compres Yo no he podido encontrar Todavía ni un pobre Ni un rico Que a mí me haya dicho Chico Yo no me pienso embarcar En él tienen que viajar La linda, el tipo y el viejo De ese púnebre a cortejo Todito vamos en pos Por esto le digo yo Levantaremos Para el bocumen Si la mujer no cambia Que ritmo a los compres Si la mujer no cambia Que ritmo a los compres Basta de filosofar No sigo más esta rima Porque ya se me aproxima La hora de yo embarcar Pero le voy a encargar A los que atrás van quedando Que embarcarán no sé cuándo Pero es una cosa fija Que no se den mucha liga Que el tren los está esperando Si la mujer no cambia Que mejor yo he encontrado, que he interpretado lo mío, ha sido el difunto Pacho Alonso. Que tenía mi ropita, porque fui cuidadoso en eso. Fui cuidadoso en eso. Porque en esto, mientras mejor que ese presente, más lo considero. Mi papá era un bolo. Lo que pasa es que yo me desenvolvía con mi negocio de estar tocando acá, estar tocando allá. Me llevaban bien. Un hombre rifó cojines. El otro rifó colchones. No me giraban nada bueno para ofenderme. No más bien para ofenderme, pero para ofenderme no. Porque les gustaba lo que yo decía. Porque siempre ellos, como usted dijo ahorita, el doble sentido. Que yo decía una cosa y ellos pensaban en otra. Y creían que tenían que ser lo que ellos pensaban. Por eso más bien caía aquello como de gran gracia. O sea, humorístico. Y al hombre de los cojines le tocaron los colchones. A un Santiago, un militar, en un carnaval, subió a la tarima. Y no puede seguir cantando aquí. ¿Por qué? Porque eso que está cantando es relajo. ¿Entiendes? ¿Cuál es el relajo? ¿Dónde está el relajo? Yo no veo el relajo. Bueno, pues eso que está cantando es relajo. No puede estar lo mágico. Y aquello estaba así. ¿Entiendes? Entonces, él le cogí y le dije, mire. Usted está equivocado. Porque lo que yo he dicho, lo puedo decir donde quiera. Usted está equivocado. Bueno, entonces, pues, el hombre empezó a patinar. El cabo, que era un cabo. El oso soldado le decía, lo alaba, que dejara eso. Pero él estaba empecinado en que yo no podía seguir cantando más. Las mujeres de Jibara son bonitas y forman rollo. Mucho polvo y colorete. Y no se lavan la cara. ¿Está claro? No se lavan la cara. ¿Ustedes tienen otra cosa? Pero siempre, siempre, siempre. He seguido con el público. Con el pueblo y para el pueblo. Con el pueblo y para el pueblo. A la mujer que se agacha, se le abre el entendimiento. Y el hombre, cuando la mira, se le para el pensamiento. Es que yo... Yo mismo me rompo la cabeza. Viendo, porque es la edad que tengo yo. Y la gente... Me persigue los números mismos. Persigue los números mismos. Y se lo oyen a cualquier otro y lo viven. ¿Entiendes? El número mismo. Entonces, es una cosa que no nace de mí. Nace del público. ¿Bolero? Sí. Sí. Uh, pero hace rato. Hace rato. Hace rato. Lo mismo es el deporte y la pelota. Me gusta. Afínense bien la lengua. Que no se les vuelva un nudo. Tres peludos, bolos, pollo. Tres pollos, bolos, peludos. Cu carrots. Vamos. Tres pollos, bolos, bolos. Tres pollos. las mujeres son bonitas y forman rollo, mucho polvo y colorete y no se lavan la cara y un grupo, pero un grupo de mujeres, fuera cabrón, fuera, 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 todo se armaron pero un grupo de mujeres para tirar en el palmar Un grupo de mujeres, fuera, 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 fuera... ya video es un grupo de mujeres, fuera, fuera ves, こứ no se lavan lave a esared Brothers y historias y comteros, fuera Jfur lin. Un grupo de mujeres como leanías rural statt, desde las diạiבlias literarias, Música Faustino Damas es uno de los grandes trovadores de Cuba porque cultiva el son de manera inimitable. Nosotros creemos que el son es algo extremadamente importante para Faustino. Faustino, ¿qué es para ti el son? Mi vida, toda mi vida. Para mí es una gran parte de mi vida el son, que siempre he cosechado esto. Y además de eso, Rosillo, sabe que esa es nuestra música tradicional cubana, el son. Y por eso es que más de cuatro personas, ustedes ven que salen a bailar y salen a suerte porque que la conocen, son cubanos. Y esa es la música que le llaman. Además hay una cosa en tu música, hay una música que tú con ese sentido del humorismo, metafóricamente hablando, ¿eres capaz de levantar un muerto? ¿Cómo tú logras ese efecto? Bueno, yo no sé, chico, porque yo digo una cosa y el público piensa otra. Yo nunca digo lo que ellos piensan. ¿Y lo bueno del caso es que es el público de todas las edades? No, yo digo una cosa, ellos piensan otra, yo no sé. Pero sé que a ellos les gusta porque se ríen. Entonces yo sí bailo el son. Santa palabra. Santa palabra. Santa palabra. Para erradicar los males de esos cerebros malditos, ya se inventaron palitos en los ómnibus locales. La de la de la de la guagua no le quema. La de la de la guagua no le quema. La de la de la guagua no le quema. La de la de la guagua no le quema. La de la guagua no le quema. La de la guagua no le quema. Pedacito de vidrio. Le quema. Le echaba arandela. Le quema. Tocaba el anillo. Le quema. Peceta para cuatro. Le quema. La de la guagua no le quema. La de la guagua no le quema. La de la guagua no le quema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me lo llevo muriendo, me lo llevo muriendo, me lo llevo rotillo, me lo llevo rotillo. Me lo llevo muriendo, me lo llevo rotillo. Me lo llevo muriendo, me lo llevo rotillo, me lo llevo rotillo. Para ti, esa persona que para ti debe ser muy entrañable, muy querida, es Marieta. Yo quiero que tú me digas cuál de las Marietas es tu musa inspiradora. Bueno, de Cárdenas ninguna. ¿Ninguna? No, no, la Marieta que yo, por lo menos, estuvo a los 12 años cuidándome. Sí. No, porque era mujer mía ni nada de eso. ¿Fue una manejadora tuya? No, no, me cuidaba porque yo le tenía miedo a los fantasmas. Esa cosa que salía, que decían que salía en Q, pues, que ella tuvo 13 años cuidándome. Esa es la de un Marieta de un... Y por eso desempeña un papel tan importante en tu sentimiento que le dedicaste al número. Tantas palabras. A mí me gusta que baile Marieta, todo el mundo conoce esa prieta. A mí me gusta que baile Marieta, bailando el pilón se acabó con Marieta. A mí me gusta que baile Marieta, y la precisa te enseña la fe. A mí me gusta que baile Marieta, Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobraste cuatro reales, ay Dios. Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobraste cuatro reales, ay Dios, mi vida era muy carrera, ay Dios, yo puse los materiales. A mí me gusta que baile Marieta, tu diente de oro me encanta. A mí me gusta que baile Marieta, oye, mi Odelki conoce a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta, la chinota conoce esa prieta, a mí me gusta que baile Marieta. Marieta a mí me pidió, ay Dios, tres pesos con disimulo, ay Dios, Marieta a mí me pidió, ay Dios, tres pesos con disimulo, ay Dios, y dijo que me pagaba, ay Dios, con el tiempo y sin apuro. A mí me gusta que baile Marieta, a mí me pidió, ay Dios, ay Dios, yo no te pido la vida, ay Dios. Fíjate lo que te pido, ay Dios, yo no te pido la vida, ay Dios, de la cintura pa' abajo, ay Dios, de la rodilla pa' arriba, a mí me gusta que baile Marieta. Ay, mira, mi Odelki conoce a Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, en la finca de Don Goyo, a mí me pidió, ay Dios, le metieron a Dominga, ay Dios, una cabeza de pollo, ay Dios, adentro de un pan con ti. A mí me gusta que baile Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, bailando el pilón se acabó con Marieta, a mí me gusta que baile Marieta. Yo vi una niña lavando, ay Dios, un par de medias azules, ay Dios, yo vi una niña lavando, ay Dios, un par de medias azules, ay Dios, y se le coló una rana, ay Dios, entre el domingo y el lujo. A mí me gusta que baile Marieta, que mi Omara conoce a Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, Omara conoce esa fiesta, a mí me gusta que baile Marieta, y Marieta te baila sabrosa. A mí me gusta que baile Marieta. Yo vi en el central vertiente, a la orilla de un arroyo, ay Dios, yo vi en el central vertiente, ay Dios, a la orilla de un arroyo, ay Dios, una muchacha agachada, ay Dios, echándose agua en la frente. A mí me gusta que baile Marieta, por tu diente de oro, ay Dios, a mí me gusta que baile Marieta, todo el mundo conoce a Marieta, a mí me gusta que baile Marieta. Yo vi allá en Santa Lucía, ay Dios, bañándose en un arroyo, ay Dios, yo vi allá en Santa Lucía, ay Dios, bañándose en un arroyo, ay Dios, a una vieja que tenía, ay Dios, cuatro pelitos en el moño. A mí me gusta que baile Marieta, y la tremenda perona esa fiesta, a mí me gusta que baile Marieta, con mi madre que era calva esa fiesta, a mí me gusta que baile Marieta. Una carta de Corea, ay Dios, recibió la hija Domínguez, ay Dios, una carta de Corea, ay Dios, recibió la hija Domínguez, ay Dios, y el padre le da mil pesos, ay Dios, al chino que se la lea. A mí me gusta que baile Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, fui a darle una serenata, ay Dios, a Juan el hijo de Domínguez, ay Dios, y se despertó de un modo, ay Dios, que si no corro me mata. A mí me gusta que baile Marieta, que malintencionado es el niño, a mí me gusta que baile Marieta, el guajiro bailó con Marieta, a mí me gusta que baile Marieta. En Guajiroña te bailó con Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, y Marieta si baila sabrosa, a mí me gusta que baile Marieta. Hoy yo Mara gozando Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, con tu diente de oro me engaña, a mí me gusta que baile Marieta, toda Cuba conoce esa fría, a mí me gusta que baile Marieta. Marieta, afínense bien la lengua, ay Dios, que no se le vuelva un nudo, ay Dios, trepeludo bolo pollo, ay Dios, trepollo bolo peludo, a mí me gusta que baile Marieta. Me equivoco, me buco una granja, a mí me gusta que baile Marieta, me la regalan con apero y la brasa, a mí me gusta que baile Marieta, por tu diente de oro me engaña, a mí me gusta que baile Marieta. La hija soltera declara, ay Dios, a diario me mortifica, ay Dios, la hija soltera declara, ay Dios, a diario me mortifica, ay Dios, el día que yo me incomode, ay Dios, le voy a partir la cara, a mí me gusta que baile Marieta. La hija soltera de Urbano, ay Dios, hizo un trato con Angulo, ay Dios, la hija soltera de Urbano, ay Dios, hizo un trato con Angulo, ay Dios, que le diera por el piano, ay Dios, el carretón con el muro. A mí me gusta que baile Marieta, por tu diente de oro me engaña, a mí me gusta que baile Marieta, óyeme Silvia, conoce a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta, todo el mundo conoce esta prieta, a mí me cura que baile Marieta. Marieta a mí me pidió, ay Dios, tres pesos con disimulo, ay Dios, Marieta a mí me pidió, ay Dios, tres pesos con disimulo, ay Dios, y dijo que me pagaba, ay Dios, con el tiempo y sin apuntos. A mí me gusta que baile Marieta, la precisa te enseña las leyes, a mí me gusta que baile Marieta, bailando el pilón se acabó con Marieta, a mí me gusta que baile Marieta. En la finca de Don Goyo, ay Dios, le metieron a Domingo, ay Dios, en la finca de Don Goyo, ay Dios, le metieron a Domingo, ay Dios, una cabeza de pollo, ay Dios, adentro de un pan contigo, a mí me gusta que baile Marieta, con su diente de oro me engaña, a mí me gusta que baile Marieta. Una carta de Corea, ay Dios, recibió la Higua Domínguez, ay Dios, una carta de Corea, ay Dios, recibió la Higua Domínguez, ay Dios, y el padre le da mil pesos, ay Dios, al chino que se la lea, a mí me gusta que baile Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, bailando el pilón se acabó con Marieta, a mí me gusta que baile Marieta. Fui a darle una serenata, ay Dios, a Juan el Higua Domínguez, ay Dios, fui a darle una serenata, ay Dios, a Juan el Higua Domínguez, ay Dios, y se despertó de un modo, ay Dios, que si no corro me mal, ay Dios, ay Dios, que malintencionado ese niño, a mí me gusta que baile Marieta, a mí me gusta que baile Marieta, Y la misma conoce a Marietta, a mí me gusta que baile Marietta. La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento. La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento. Y al hombre cuando la mira, se le para el pensamiento. A mí me gusta que baile Marietta. Y toda Cuba conoce a Marietta, a mí me gusta que baile Marietta. Cuando el pilón se acabó con Marietta, a mí me gusta que baile Marietta. Para el día que me muera, vaya bien que Dios lo acompaña. Para el día que me muera, maldí hacer ya dos pantiones. Para el día que me muera, maldí hacer ya dos pantiones. Uno pa' que echen mi cuerpo, y en el otro lo millón. A mí me gusta que baile Marietta. Mira mi ma' tremendo millón. A mí me gusta que baile Marietta. Afínense bien la lengua. ¡Ay Dios! Que no se le vuelva un nudo. ¡Ay Dios! Afínense bien la lengua. ¡Ay Dios! Que no se le vuelva un nudo. ¡Ay Dios! Tres peludos, bolos, pollo. ¡Ay Dios! Tres pollos, bolos, peludo. A mí me gusta que... En las regiones no se duerme de seguro. Es que analiza los pasos del futuro. Al director no lo truenan, no señores. Pasará de sepeñar a otras funciones. No me tronaron, no me tronaron. Y el guayabero se prolonga en un grupo de jóvenes talentos, donde descuellan Pedro Luis Ferrer y también Alejandro García Virulo. Siempre he dicho la verdad y ocurre que en realidad es bastante complicado este puesto que he ocupado. Los parámetros, la norma, la plantilla, la planilla, los modelos, la factura, ¿quién entiende esta locura? No, no. Aquí estoy embarcado, responsabilizado. ¿En qué líos me meto? Debo imponer respeto. ¿En qué líos me meto? Debo imponer respeto. José Martí dijo, hablando de la trascendencia que puedan tener los hombres, dijo que los hombres, la única manera que tenían de trascender en el tiempo siendo un hombre de su tiempo o un hombre de todos los tiempos. Yo voy a presentar a un gran tercero cubano que ha trascendido sobre todo porque ha sabido ser un hombre de su tiempo. Vamos a traer a este escenario a Faustino Oramas, el guayabero. Pide permiso y no dejan pasar. La ley 109 te van a aplicar Aquel peatón que camina Hay que decirle de veras Que deje libre la acera Que a compensa se aglutina La acera no se ha hecho para enamorar Bueno, la forma musical que asume el guayabero Es mixta O sea, en la métrica Pues refleja la copla y el estribillo español Y en la música, pues la africana O afrocubana, por mejor decir El guayabero dice copla muy ingenua Como esta de Hilarión Cabrisa que voy a referir Paseando anoche en el prado Con una piedra en herido A la señora de Alvarado Y es lo que dice el marido ¿Cómo se la habrán tirado? Y en lugar tan concurrido Por detrás Por detrás debió haber sido Cuando yo no me he fijado El guayabero dice cosas así Que por supuesto no tiene nada malo Nada de malo Y continúa pues expresando una serie De forma musical Él utiliza frecuentemente la cuarteta Pero con más frecuencia que la cuarteta La redondilla Yo le puse el título El palito de la cancilla Porque hace años atrás Muchos compañeros y compañeras Se habían olvidado Que lo que entraba al país Por mediación de nuestro gobierno Se pagaba con divisas Y en vez de echarle un medio A la cancilla de la guagua Le echaban centavos, aranderas Pedacitos de plomo Chapitos de contadores Pedacitos de vidrio Otros venían haciendo así Con el anillo de la cancilla Pese a esta para cuatro Que no paguen de atrás No pagaba él Y quitaba de que tres más pagaron ¿Entiendes? Entonces a los órganos A los órganos locales Le pusieron un palito en la cancilla Supone que esta es la cancilla Le ponían el palito de aquí a aquí Y tapaba la ranura de la cancilla Cuando usted tiraba la moneda La moneda quedaba arriba del palito Le echaban botones No le echen más Pedacitos de plomo No le echen más Le echaban centavos No le echen más Para erradicar los males De esos cerebros malditos Para erradicar los males De esos cerebros malditos Ya se inventaron palitos En los ómnibos locales Le echaban medallas No le echen más Pedacitos de plomo Suerquita aplastada No le echen más Pedacitos de plomo No le echen más Chapites de contadores No le echen más Pedacitos de plomo No le echen más Hay a quien no le convenga Porque el palito no es duro Hay a quien no le convenga Porque el palito no es duro Pero ponen un apuro Al descarado que venga Arandela la guagua No le echen más Pedacitos de vidrio No le echen más Arandela la guagua No le echen más Le echaban a arandela No le echen más Arandela la guagua No le echen más Tocaba el anillo Y no echaban más Arandela la guagua No le echen más ¿Quién sería el inteligente De ese cerebro tan rico? ¿Quién sería el inteligente? De ese cerebro tan rico? Y un palo tan chiquitico Que enderece a tanta gente Arandela la guagua No le echen más Le echaban botones No le echen más Le echaban centavos No le echen más Pedacitos de plomo No le echen más Le echaban medallas No le echen más Le echaban de tobo No le echen más Huerquita aplastada No le echen más Provincia de España Eso queda frente a Isla Canaria Usted no ha ido nunca para eso Queda frente a Isla Canaria ¿Entendido? Entendido Ah, santa palabra El guayabero Para mí tiene dos gracias La gracia criolla La gracia cubana Generalizada ¿No? Que evidentemente Es una resultante De la fusión De andaluces Con la costa occidental de África Esa gracia Ese salero andaluz Y la costa occidental de África Las naciones Las distintas etnias Estaban los Bantú Por ejemplo Que eran muy alegres Muy arriba En fin Eso creo que es lo que nos hace Ser un pueblo muy alegre A nosotros Y el guayabero Creo que resume Ese humorismo nacional Cubano Yo decía que tenía dos gracias Porque además de la gracia De criolla generalizada La gracia cubana El guayabero le aporta La gracia oriental También Así que es otra Es otra forma muy cubana De sentido del humor Feliz Solano Vive del cuento Feliz Solano Vive del cuento Porque dice Marisabel Que Feliz Solano Vive del cuento Sin trabajar Porque dice Marisabel Que Feliz Solano Vive del cuento Sin trabajar Está guillado De reserva milita Feliz Solano No quiere trabajar Dice que piana Y no quiere currar Feliz Solano No quiere trabajar Alérgico a la pincha Y no quiere currar Feliz Solano No quiere trabajar Feliz Solano Hoy en día Cómo se la va a arreglar Feliz Solano Hoy en día Cómo se la va a arreglar Con esa ley de los vagos Y él no quiere trabajar Feliz Solano No quiere trabajar Guillao de pie plano Y no quiere trabajar Feliz Solano No quiere trabajar Seguillo mutilado Y no quiere trabajar Feliz Solano No quiere trabajar Cérvica lastimada Y no quiere currar Feliz Solano No quiere trabajar Él tenía un carro de fritas Su hijo lo trabajaba Él tenía un carro de fritas tu hijo lo trabajaba y el tranquilo lo miraba con la boca y en el reciclado y el tremendo tipo no quiere trabajar y yao de la columna y no quiere trabajar columna lastimada y no quiere trabajar bueno este tipo de sombrero es de pajilla este lo usaba mi padre y yo lo tengo desde entonces de hace cuarenta y pico de años que lo tengo este sombrero le decían antes huevo frito pero yo lo he conservado muy bien porque tengo un amigo aquí que limpia botas compañero verdecia que se ocupa de tenerlo siempre al tiro que le hace él lo limpia le hace una pintura blanca y que me lo pone al tiro bueno mire tiene la muestra dice la gente que tú duermes con el sombrero bueno esto pregunta me la están haciendo cada rato que se vuelve con su grupo que me ven con el puesto siempre pero no yo lo tengo cerquita de la cama para cualquier momento que me digan oye sube tengo el sombrero a la mano y el sombrero al igual que el 3 el 3 y el sombrero conmigo estamos yendo la conversación porque el 3 lo tengo de almohada esa es mi vida yo creo que guayabero tú estás siempre el mismo nivel en el sentido de que nunca te pasas siempre el doble sentido está ahí lo ponen los demás pero tú lo dejas exactamente ahí para que los demás opinen y le ponga la malicia a los demás y ahí donde está para mí el doble sentido que tú crees elio sí sí eso está claro además el doble sentido forma parte del acervo cultural cubano de toda la tradición musical cubana las huarachas del teatro bufo cubano el siglo pasado estaban llenas de doble sentido y con exactas no sí sí exacta que toda la guabina es mujer ya el sungambelo y la guabina el sungambelo de los sungambelo que he visto en la habana ninguno me gusta como el de tu hermana eso no dice nada y lo dice no tengo una perra chica del barrio de ariguanabo mi perrita con el rabo suma recta y multiplica si la cosa se complica del problema que planteó eso le aseguro yo se agacha de atrás la perra pasa el cepillo a la tierra y borra lo que planteó soy orguinero pero soy cubano hasta la muerte nunca antes vista en la historia de esta ciudad fue la peregrinación espontánea del pueblo olguinero que acompañó a su juglar mayor don faustino ramas el guayabero hasta la necrópolis olguinera no quedó espacio repletas calles azoteas techos y la lluvia como predicción de que la semilla que se entierra en paz fructificará en la nueva generación de músicos prestigiosos artistas amigos entrañables estuvieron presentes en este adiós y justo cuando se le daba sepultura allí su grupo la música criollísima de don faustino y su pueblo en cerrada ovación rindiéndole tributo como el propio guayabero quiso coreando sus tumbados desaparece se transforma eso lo dirá el tiempo pero el juglar trovador sonero el guayabero permanecerá siempre como un ejemplo de nuestra música popular partiré canturreando mi poema más triste darme a todo el mundo lo que tuve que hiciste y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas que tendré mi camino en un pueblo lejano que allí moriré que tendré mi camino en un pueblo lejano que allí moriré